La problemática que tenemos nosotros es el tema de que queremos darnos a conocer más, crecer más con nuestro producto. Impulso Empréndete. Reality Empresarial. Peyo Guadalajara. Y Empréndete. Tenemos una calidad muy buena, a mi punto de vista, y nos esforzamos por hacerlo diario. Como del otro lado no hay una imagen de una persona extranjera, francés, italiano, austriaco, si quieren. La gente lo ve como, ah, mira, es igual que el de la otra marca. No, no es igual. Nos esforzamos desde ceros por el tema de los procesos, de la masa madre, no manejamos nada de conservadores, nada de químicos. Hemos crecido, pero aún así estamos como limitados por el tema de no estamos respaldados por alguien que no es de otro país. Hemos estado en Querétaro, en San Miguel de Allande. Igual nos reconocen, igual nos aprecian y nos valoran la calidad que manejamos nosotros. Neftalí, si me dices tres ventajas competitivas que tiene tu producto frente al mercado actual, ¿cuáles son? Tres. Calidad, número uno, calidad. El proceso que se respeta desde inicio a fin del tema del producto en específico del pane europeo. Y la tercera, la disponibilidad que tenemos para atender a nuestros clientes. Los consentimos como si fueran el único cliente. Aún así teniendo 50, el cliente 100 es el número uno para nosotros cuando nos piden algo. Gracias.